La preocupación y sobre todo la motivación para hacer algo por este planeta. Hoy vemos con desagrado que en municipios como Pachuca o Mineral de la Reforma, circulan por las calles cualquier cantidad de vehículos automotores, que muchos de ellos van dejando una estela de humo, contaminan de manera ostensible y visible. Mucho que hacer para poder delimitar lo que sí se puede y lo que no se puede hacer en materia de contaminantes de vehículos automotores.